Bien amigos, una de las aplicaciones más directas y más inmediatas, disculpen la redundancia, que los procesos metalúrgicos podrían permitir en nuestro país es el desarrollo de una industria de joyería de nivel internacional y que esté en capacidad de exportar al mundo. Así como, digamos, se vienen haciendo interesantísimos trabajos, tengo referencias por ejemplo en tejidos, en telares, con alpaca, en fin, que trabajan con comunidades, con artesanos, nos imaginamos que también es posible diseñar una joyería de calidad, ¿no es cierto?, que promueva además la participación de la comunidad de la mujer, de los artesanos. Y de eso estamos conversando con el ingeniero Germes Basilio Minaya, uno de los organizadores del evento metalúrgico que se va a llevar en Tacna. Y la pregunta era, digamos, ¿cuáles son los pasos que hay que dar para formalizar, modernizar, si se quiere, a esta industria de joyería a partir de la transformación de los minerales y promovida por la minería finalmente en nuestro país? Efectivamente. Primero, debemos, ya lo están haciendo algunas empresas, están formando, están orientando, están perfeccionando, como en el caso de Yanagocha, que está perfeccionando a personas para el desarrollo de la joyería. A ello hay que adicionarle una serie de mejores con la participación de los técnicos especializados como somos de la especialidad de metalurgia. En eso debemos de trabajar incentivándoles a llevar un poco más tecnificado de aplicación de las técnicas modernas que ya están aplicando, como en el caso de la India, en el mismo China, aplican las técnicas de nueva tecnología, están aplicando las computadoras, están aplicando máquinas de simulación, están aplicando una serie de cosas, pero nosotros no estamos a la saga. Nosotros, nuestra artesanía es inherente desde nuestras épocas incaicas. Muchos de nuestros artesanos no han tenido la necesidad de ir a un centro de preparación. Ellos, con el simple practicar diario y con la dedicación exclusiva, muchos de ellos, de nuestros artesanos, hacen sus exportaciones, pero con limitaciones. Las limitaciones están en que no tienen la explicación adecuada y no tienen los conocimientos técnicos de lo que es los materiales, los minerales, la plata, el oro, el paladio, el zinc, todos esos elementos que se emplean para hacer las ligas respectivas. Y digamos, un poco que el aporte que la modernidad les daría a estos artesanos sería que ellos puedan sacar productos con una calidad del oro o de la plata, digamos, a uno, por llamarla de alguna manera, que puedan competir con la gran joyería de cualquier país del mundo. Lógicamente. Ellos, adquiriendo todos estos conocimientos de perfeccionamiento, de reorientación, ellos estarían en todas las posibilidades de ir a competir en los mercados internacionales, porque ellos tienen normas técnicas que te ponen como metas para cumplir. Entonces, ahí está el gran dilema de todo artesano que está en el área de la joyería. Pero los trabajos que hacen ellos a nivel de arte están muy bien, no hay nada que... A nivel de diseño también. A nivel de diseño también. Hay que entrar ya a un sistema de modernización y a nuestros artesanos, indicarles de que ese es el camino para poder participar de los mercados internacionales. Y esto, digamos, involucraría a una relativa importante cantidad de gente, digamos, que ingresaría con un empleo formal, vamos a decir, y con buenas perspectivas. Sí. Hay muchas personas, lo que conocemos o lo que estoy en el área de Lima, veo de que hay mucha cantidad sobre todo del personal femenino que está participando intensamente porque tienen una facilidad de poder hacer las maniobras con los metales. Dicho sea de paso, el oro y la plata son asequibles al manejo de la mano de las mujeres. De acuerdo. Las mujeres tienen cierta ventaja, digamos, por la delicadeza para manipular el oro y la plata. Hay un poco más de, digamos, un poco más de cualidades con relación al hombre. El hombre todavía es un poquito más, este... Tiene una cierta dificultad, pero las mujeres tienen esa ventaja. Y ahí debemos un poco trabajar. Y es ahí donde en el Congreso nosotros vamos a plantear una serie de alternativas para nosotros los profesionales reorientar o gotar los pasos iniciales de cómo debemos reorientar todo este arte que pasaba a la ciencia. Bueno, bueno, ya saben, amigos, realmente interesantísimo. Las personas, las mujeres, las comunidades interesadas, digamos, en informarse más sobre las posibilidades de la joyería en este Congreso Metalúrgico en Tacna pueden hacerlo participando en estos cuatro días que va a durar este magno evento. Ahora, conversábamos también sobre, digamos, el oro y la plata que tiene ciertas características y ciertas calidades y cualidades que al parecer en nuestro país como que se han perdido. Un poco fue lo que me comentaron en internos. Bueno, lo que quiero comentar es, en el momento, es conocido, Dow Round se ha cerrado y esa empresa hacía el abastecimiento sobre todo en la zona central y algunas zonas que abarca al Perú. En este momento hay un problema de abastecimiento de metal de plata. Entonces, lo que está pasando es que están empezando a recircular la plata. Están haciendo, sin el previo tratamiento adecuado, están empezando a crear las joyas. Entonces, ahí ya hay un problema porque no es la plata que se indica como ley. Y eso es el momento que estemos planificando cómo empecemos a resolver con las empresas que probablemente tienen toda la intención de proporcionar este desabastecimiento que está habiendo en este momento. Porque está haciendo mella a los artesanos porque no pueden obtener... Muchos podemos alcanzar a las empresas formalizadas que sí nos abastecen facturándonos con el IGB. Pero otras, la gran mayoría, no tienen esa posibilidad. Entonces, tienen que recurrir al lado informal. Y al recurrir ahí, no tienen el material adecuado para la fabricación de las joyas. Con la calidad que deberían tener. Eso está ocurriendo. Entonces, en el oro, eso todavía es un poco más delicado. Porque el oro, nosotros aquí en el Perú, tenemos algunas procesadoras que sí te abastecen. Pero con limitaciones. Y la gran mayoría de joyeros están recurriendo al lado informal. Y en el lado informal, como ya hemos reiterado, hay un problema de valor. O sea, no se dice que es del 99, sino debe ser una ley más baja, probablemente. De acuerdo. Y le quería preguntar, otra de las aplicaciones también, no sé si llamarlo joyería, en todo caso acuñación de monedas, es digamos la posibilidad de que a través de los organismos competentes, en este caso entiendo yo el Banco Central de Reserva, a través de la Casa de la Moneda, qué sé yo, empiece a acuñar también monedas de oro y o plata o de otros metales preciosos, con la finalidad de tener instrumentos que permitan atesorar de alguna manera la riqueza. Eso también podría ser un negocio, una aplicación, digamos, de la metalurgia finalmente. Bueno, eso podría ser una forma de que el Perú participe en el intercambio de metales, en la fijación de stocks. Y una forma de asegurarse también contra la volatilidad, la volatilidad del mercado cambiario, diferente a la que se usa en estos momentos, está dentro de la mano, en la mano del personal del Banco Central de Reserva a tomar esa decisión. Pero el oro está ahí, la plata está ahí, el cobre está ahí, y los demás metales también podrían servir como fuente de atesoramiento, de generar un valor físico que se pueda garantizar, que se puede presentar como garantía contra cualquier operación financiera, a nivel bancario. Para eso necesitamos resolver algunos problemas tecnológicos, como obtener una refinería que otorgue sello de Good Delivery acá, para que las transferencias de oro, por ejemplo, puedan ser en físico directamente desde Lima, y en plata también. Es una necesidad de crecer un poco en las expectativas, digamos, no quedarse simples vendedores de materia prima, de transformadores primarios. De acuerdo. De acuerdo, ingeniero. Bueno, entonces, el primer reto es empezar a trabajar en joyería. Eso es, digamos, aparentemente lo más sencillo y lo más inmediato que se podría hacer. Después de ello, ¿qué otros productos de transformación minera en el corto plazo, en los próximos años, podrían ser una realidad en el país? Bueno, hemos estado viendo que la posibilidad de que la plata que tenemos, somos uno del principal productor mundial, deberíamos ser también los líderes en innovación tecnológica en plata. Y uno de los productos estrella de la plata es las baterías de larga duración, que se usan para instrumentos de tecnología sofisticada, que se podrían producir localmente, ¿no? Esa es parte de una promoción que estamos viendo, unos perfiles que estamos levantando con este tipo de productos, a base de plata, ¿no? Que son diferentes a las joyerías, son productos para aplicaciones industriales, que nos podrían llevar, por el camino de la comprensión de la tecnología, de la producción en masa de estos productos, a otros productos más sofisticados aún. Ok, ingenieros, ingeniero Letelier, ingeniero Basilio, muchísimas gracias por su participación en Hora 8, yo quiero recordarles, amigos, el evento que se va a realizar es el V Congreso Internacional de Metalurgia Transformación, y primer Congreso Internacional de Metalurgia Extractiva, del 24 al 27 de noviembre del 2010, en la ciudad de Tacna. La comisión organizadora, integrada por el ingeniero Juan Leía Letelier, Efraín Castillos Alejos, el ingeniero Hermes Basilio Minaya, y va a contar con la participación del Ministro de Energía y Minas, Pedro Sánchez, Fernando Gala, el Viceministro Fernando Gala, así es, ¿no es cierto? Y bueno, y seguramente que el decano nacional del Congreso de Ingenieros, y Fernando Muñoz, y el de Lima, Francisco Aramayo Pinazo. Así es. Muchísimas gracias, amigos, no se vayan, regresamos, esto es Hora 8 para todo el Perú. Música 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 CC por Antarctica Films Argentina